Que el Señor les bendiga hermanos, no sé si a ustedes pero a mí me encanta el culto de amaneciendo con Dios ¿Por qué? Porque todos los hermanos de amaneciendo con Dios son felices Y hay más poquitos, todos son humildes Hay más poquitos todavía, ya me preocuparon Vamos al libro de Job capítulo 21 Job capítulo 21 Antes de leerlo quiero preguntarle a usted a ver si me ayuda a responder esto ¿Aquellos que hacen el bien son prosperados? ¿Aquellos que hacen el mal son prosperados? Lea el título del capítulo que vamos a leer Job afirma Amén Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 15 Dice la palabra del Señor Entonces respondió Job y dijo Oíd atentamente mi palabra Y sea esto el consuelo que me deis Toleradme y yo hablaré Y después que ya haya hablado escarneced ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos Y poned la mano sobre la boca Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro Y el temblor me estremece mi carne ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas Sus descendencias se robustece a su vista Y sus renuevos están delante de sus ojos Sus casas están a salvo de temor Ni viene azote de Dios sobre ellos Sus toros se engendran y no fallan Paren sus vacas y no malogran su cría Salen sus pequeñuelos como manada Y sus hijos andan saltando Al son del tamboril y cítara Saltan y se regocijan al son de la flauta Pasan sus días en prosperidad Y en paz descienden al Seol Descienden pues a Dios Dicen pues a Dios Apártate de nosotros Porque no queremos el conocimiento de tus caminos ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará? Que oremos a Él Vamos este día a orar al Señor Señor te damos gracias Padre por este día Gracias Señor Porque una vez más Estamos aquí dispuestos a aprender de tu palabra Te pido Señor en el nombre de Jesús Que abras nuestro corazón y nuestra mente Que seamos accesibles A ese mensaje que este día escucharemos Gracias Padre por todo En el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su asiento por favor Antes de comenzar Solamente quiero hacer una recapitulación De lo que estamos hablando Estamos hablando para aquellas personas Que nos visitan por primera vez Estamos hablando del libro de Job Un hombre que La historia de un hombre que sufrió bastante Decíamos que Job no lo escribió Él Muy posiblemente Lo escribió Se cree que lo escribió Moisés Una historia de un hombre que perdió todo Después de una plática que Dios tuvo con Satanás En la plática Satanás apostó a que Job no era bueno porque amara a Dios Sino que era bueno por todo lo que Dios le había dado Todas las cosas que Job tenía empezaron a serle quitadas Sus hijos, sus casas Después lo último fue su salud Su vida le fue dejada Y en este momento los amigos de Job se acercaron Y empezaron a Él comenzó a hablar Pero después ellos comenzaron a acusarlo de cosas que Job no había hecho Y es aquí donde llegamos a la tercera parte de la conversación de Job Ellos, digámoslo así Job había hablado Él empezó, digámoslo de esta manera Empezó la conversación o los discursos Y fueron yéndose una vez cada persona o cada amigo Hasta el punto en el que estamos Que esta es la tercera parte ya O la tercera vez que Job responde a sus amigos El pastor Lino hablaba en la ocasión anterior Lo que decía Zofar Pero había una parte a mí que me interesó a leerlo Si usted no lee después de lo que leemos aquí Se pierde de mucho Me interesó una parte de las que había ahí Solo le voy a pedir que retroceda un poquito El capítulo 19, versículo 23 Capítulo 19, versículo 23 Esto no tiene nada que ver con el sermón Pero me interesaba que usted lo supiera Capítulo 19, versículo 23 Dice Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas Quien diese que se escribiesen en un libro Y yo le quiero preguntar hermano ¿Le concedió o no Dios la petición a Job? Se la concedió A mí me sorprendió Dije, quien pudiese escribir esto Y no solo le concedió esa Le concedió la que dice en el versículo 24 Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas en piedra para Y su palabra permanece para O sea que Dios si se lo cumplió ¿Verdad hermano? Aún en su situación Dios le cumplió un deseo que él tenía Porque ahora tenemos su historia Y sirve para nosotros Y más adelante lo seguirá haciendo Bien, vamos al capítulo 21 Del cual salimos Quiero Quiero pensar Y quiero ponerle a usted a meditar ¿Qué pasaría si este día Nosotros intentásemos medir La santidad El buen cristianismo De cada uno de los que están aquí De los que estamos aquí Por nuestras ropas Es decir Que el que está mejor vestido hoy Es el más cristiano Puede volver a ver el de la par ¿Cómo anda vestido? ¿Es medio cristiano o buen cristiano? ¿Qué pasaría si hiciéramos Bueno, vamos a hacer aquí un concurso El que anda mejor vestido es el más cristiano ¿Cree que es justo eso? Claro que no Usted y yo podemos andar Lo mejor vestido posible Eso no significa que seamos buenos cristianos Se lo he repetido en muchas ocasiones Lo que nosotros nos ponemos es un disfraz Usted y yo podemos andar bien vestidos Y ahí es el punto en el que voy a llegar Más adelante Al finalizar Que no depende de nuestras cosas Porque eso yo le pregunté al inicio ¿Son bendecidos los que se portan bien? ¿O son prosperados? O menos dicho Los que se portan bien Sí son prosperados ¿Y son prosperados los que se portan mal? Y usted dijo ¡No! Y esta es la creencia Que durante años hemos tenido A pesar de que este Es el libro más antiguo de la Biblia Escrito más antiguo de la Biblia Esa es la creencia Que nosotros nos hemos mantenido Y por eso Cuando vamos allá afuera Nos chocamos Y nos damos en los dientes Sabiendo que hay algo Que estuvo mal En nuestra educación En lo que nosotros somos Quiero aclarar Porque el subtítulo Del capítulo dice Job afirma Que los malos prosperan Y quiero comenzar Por el versículo número uno Para explicarle Cómo es que están hablando Versículo número uno Y dice Respondió Job y dijo Oída atentamente mi palabra Y sea esto el consuelo Que me dais En nuestras palabras Job le estaba diciendo esto A sus amigos Vaya Espérenme 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 Escúchenme un momento Y después Hablan algo De lo que yo les digo Lo que estoy esperando Que ustedes me hablen Y el versículo 3 dice Toleradme Y yo hablaré Y después que haya hablado Escarnecer Recuérdese Que esto es una conversación No es una lectura Como la que nosotros hacemos Yo me imagino Que Job Porque le dice Toleradme Que en la plática Job había comenzado A hablar Y había comenzado Con la plática Y de repente Quiso hablar A alguno de ellos Pero es que miraban Espérenme 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 Toleradme Un momento Espérenme Un momento Y después Si quieren Se burlan De mí Hablan De mí Solo espérenme Un momento Deme chancecito De hablar Un poco Y viene Job Y sigue Acaso Versículo 4 ¿Acaso me quejo Yo de algún Hombre? ¿Me estoy burlando Yo de ustedes O de alguien? Prácticamente Job está diciendo Miren Si yo estoy hablando Esto es de Dios Y ustedes no Así que no me juzguen Porque yo no los estoy Juzgando a ustedes ¿Y por qué no se ha de angustiar Mi espíritu? Y ahí voy al versículo Saltamos al versículo Número 7 ¿Por qué viven los impíos Y se envejecen Y aún crecen En sus riquezas? Quiero empezar Definiendo ¿Quiénes son los malos? ¿Quién es el malo? Si vamos a hablar Si el malo Prospera o no ¿Quién es el malo? El malo Para empezar Cuando Se habla de malo A veces decimos No, el malo Es el que no ha aceptado A Cristo O el impío Es el que no ha aceptado A Cristo O el impío Es el que no sigue La palabra Voy a irme al contexto Del que estamos hablando En la época de Job ¿Había cristianos? ¿Alguien puede responderme Si sí o si no? ¿Había venido Cristo En la época de Job? No Por lo tanto No había cristianos Nadie en ese momento Había aceptado a Cristo Porque Cristo No había venido Vaya Entonces me dice alguien Bueno Tal vez el impío No es aquel Que no ha aceptado a Cristo El impío Del que está hablando Aquí Es aquel Que no sigue A la palabra De Dios ¿Cuál le dije Que era el libro Que se cree Que es el libro Más antiguo Escrito? Job ¿Verdad? Entonces En esta época ¿Había Biblia? ¿Alguien me puede responder? No había Biblia Entonces rompemos Entonces rompemos el hecho De que el impío Es aquel Que no es cristiano Porque aquí Está hablando de impío Pero todos No habían aceptado a Cristo Y el impío No es el que No sigue la palabra Porque todavía No había sido escrita Le voy a decir ¿Quién es el impío? ¿O de qué está hablando El impío? En primer lugar La palabra impío O el malo Está hablando De aquel Que no reconoce La autoridad de Dios Acompáñenme al libro De Génesis capítulo 13 Versículo 13 Solo para tener Una referencia Génesis capítulo 13 Versículo 13 Dice Ahí Mas los hombres De Sodoma Eran Malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera En primer lugar El impío O el malo Es aquel Que no le importa La opinión de Dios Que se levanta Por las mañanas Y sale Como macho Sin dueño Dios no existe Han pasado semanas Y a él no le interesa Se comporta mal Tiene una Tiene otra Tiene cinco hijos Regados Y él no siente Ni la mínima La mínima Incomodidad De que los tiene De que Saber si están comiendo De saber si están No No le interesa La opinión de Dios No le importa Pasa El Televisor Pasa por Canal 17 O pasa por Cualquier otro Canal cristiano Y a él Ni siquiera El llamado A veces Como pastores Tratamos de hacer Un llamado A las personas Que nos escuchan En la radio En el canal Y dice Hermano Que usted no está Viendo Quédese ahí Y este tipo De persona Solo lo ve Y lo pasa Y no hay Ninguna conciencia En él Ese tipo De personas Es el tipo De persona Impío El malvado Del que está Hablando Aquel que no le Importa para nada La opinión de Dios Aquel que incluso Muchos de ustedes Le han invitado A venir a la iglesia Y no viene Ese tipo De persona Es una persona Impío No creyendo En él Dice No, Dios no existe Quizá Dios no existe O aún que sabe Que Dios existe Pues no me interesa Acercarme a él Cuando usted Le ofrece a una persona Aceptar a Cristo Dice No, no Yo creo que Dios no es para mí Esa persona Es la persona Malvada De la que se está Hablando aquí El impío Del que se está Hablando También el impío O la palabra Impío O malvado De la que está Hablando aquí Es aquella persona Que tiene una mala Intención Contra su hermano Acompáñeme al libro De segunda De Samuel Capítulo 3 Versículo 34 Segunda Segundo libro De Samuel Capítulo 3 Versículo 34 Dice de la siguiente Manera Tus manos No estaban Atadas Ni tus pies Ligados Con grillos Caíste Como los que Caen Delante De malos Hombres Ahí Déjelo nada más También Al impío O al malvado Se le llama Aquella persona Que quiere hacer O que siempre Está con mala Intención Contra su prójimo Aquella persona Que le quiere Hacer daño A alguien Alguien ha conocido A un vecino Que le quiere Hacer daño A usted Alguien le ha matado El gato Alguna vez Miren Aparte porque Molesta mucho Pero que maldad O sea De repente Usted ve a su gato Y ya con la pata Quebrada O que le dieron Bocado Hace poco Salió En las noticias Que allá por Soya Si no me equivoco Estaban Matando A todos los animales Y a varios Le habían dado Bocado Esa persona Esa persona Que intenta hacer De su bien Con tal De él Estar bien No se importa No le importa Quien se lleve Encima Dios se da En su trabajo A alguien Que quiere subir No le importa Si pasa por usted A alguien Que No le importa Que esté casada A usted Pues Ella quiere A su marido Y como ella Lo quiere Fíjate No te has dado cuenta Que está casado No No me importa Yo lo quiero Y si lo quiero Lo voy a tener Y se lo voy a quitar Esa persona Esa es la malvada De la que está hablando De la palabra Al señor Alguien conoce A un malvado Por su Por su lugar De vivienda Yo si conozco A varios malvados Ahora bien La pregunta es Si estos malvados Alguna ocasión Va a prosperar La El conocimiento Coloquial Nos dice a nosotros Que no Que ellos No prosperan Pero muchas veces Cuando nos sopamos Con el mundo real Vemos que de repente Sube Alguien ha dicho En una ocasión Señor O hermano O pastor ¿Por qué los malos? ¿Por qué ese hermano? ¿Por qué ese fulano? ¿Por qué esa fulana Que se porta tan mal Tiene carro Y yo no? Nunca se ha puesto a pensar El bien tranquilo En su casa Y no va nada A la iglesia Y yo que voy Todos los días No tengo ni donde vivir ¿O acaso solo yo Lo he dicho hermano? Mire Ahí anda con una mujer Y con otra Pero en su familia Siempre bien Y yo que no le fallo A mi mujer Siempre peleando conmigo No entiendo Porque estos malos La están pasando bien Y yo porque Trato de portarme bien No digo que soy perfecto Pero trato de portarme bien Y no me va mal Entonces ahí donde choca Nuestra creencia Con lo que es la realidad Y quiero iniciar con esto Primero definamos Prosperidad Y para nosotros La prosperidad Es dinero Posición Y salud Y le quiero decir que si Fíjese que si Los malos prosperan Los malos Llegan a ser reyes Y gobernantes Muchos malos Llegan a ser reyes Y gobernantes Yo me atrevería a decir Que más del 70% De los reyes De Israel Y de Judá Fueron hombres Que al final de sus vidas Dice E hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y fueron malos Pero fueron gobernantes Dios les dio la oportunidad De que fueran gobernantes Fueron malos Fueron el 70% El otro 30% Ese pedacito Fueron buenos Y aún esos buenos Todavía cometieron maldad Los malos llegan a ser gobernantes Si los malos llegan a ser gobernantes Si no mire Hitler Hitler fue un hombre Muy seguido En su raza Pero fue un hombre muy seguido Y fue gobernante Si lo pudo hacer Y fue uno de los hombres Más malos Que nosotros conocemos Pero fue gobernante Usted dice No Alguien que sea malo No va a ser jefe En la empresa Hermano Por favor Si a veces en las empresas El más bolo es el jefe El más El más Mujerero es el jefe Y se aprovecha De ser jefe Para ser mujerero Dice No Pero es que yo Que soy cristiano Debería tener ese puesto Lo siento Pero voy a votar ahorita Esa concepción que tenemos Que los malos no prosperan Si prosperan Si llegan a ser jefes Si llegan A gobernar Y sacan Sacamos a veces De contexto Aquel versículo Nosotros somos cabeza Y no cola Entonces a mí El señor me tiene que hacer Jefe de esa empresa Y usted se enoja Cuando no lo es Porque usted es cabeza Y no cola Se le olvida Quien se lo dijo Y en el contexto En que se lo dijo Se le olvida Que Daniel No fue el rey En ese momento Sino que servía A un rey Pagano Se le olvida Que el malo También llega a ser Gobernante y rey ¿Y qué más puede obtener El malo? Alguien me puede decir Ok, sí Puede ser rey Y puede ser gobernante Pero los malos No tienen dinero Hermano Los malos tienen dinero Los impíos Tienen dinero No digo que todos Solo estoy diciendo Que también ellos Pueden tener dinero Uno de los imperios Más grandes Conocidos en la historia Fue Nabucodonosor Y él fue uno De los hombres Más ricos del mundo Y era malo Alguien Habrá escuchado Quizás Una de las páginas O una de las Revistas pornográficas Por años Era Playboy Hugh Hefner Murió Siendo rico Fíjese Alguien pudo haber dicho Se va a convertir O tal vez Al final de sus días Se va a arrepentir O quizás Al final de sus días Se va a quedar Sin dinero Sabe que no Murió siendo rico Y teniendo Un montón de mujeres En su casa Es que barbaridad Este hombre Tan pervertido Que era Y yo que conozco A Dios No tengo Los malos Llegan a ser prosperados Ya le voy a explicar Por qué Pero los malos Llegan a ser prosperados En algún momento Si no veamos Aquí en el país La mayoría De los carros Más adinerados Están En las cantinas En los moteles Usted ve No es Nuestros parqueos Si hay carros Bonitos Pero generalmente Son carros Sencillos Si la gente Que no sigue A Dios Los malos Si pueden Si pueden Llegar a ser prosperados En cuestión de nieve Y me dicen Bueno Tal vez El hermano O tal vez Esta persona Es jefe Tiene dinero Pero A estar enfermo Como uno Tratándole De hallar La cosa Alguna enfermedad De tener No Fíjese que no Fíjese que a veces Los malos También Tienen salud Solo Mire lo que dice El versículo 7 Ahí en Job A donde iniciamos 21 7 Job 21 7 Dice ahí ¿Por qué viven Los impíos Y se envejecen Y aún crecen En riqueza? Job aquí En este momento Estaba respondiendo A algo Que uno De sus amigos Había dicho Allá en el capítulo 18 El mismo Sofar Le había dicho Que los malos Morían prematuramente Y Job le dice No Fíjate que no Los malos Crecen Y ahí están Vivos No se mueren Manasés Fue el rey De los más malos Que existió En el reino De Judá Y sabe que Él fue el rey Que más duró En Judá 55 años No hay otro rey Que haya durado Más que él Pero es el más malo Y uno dice No, este Rapidito Se lo va a llevar El señor No Más duran Yo tengo Un amigo Que cuando él Estaba estudiando Medicina Lo habían mandado Al hospital Rosales Y él me confesó Algo Perdón Por si hay alguien Que trabaja Me confesó Algo Me decía Mira Cuando llegan Ladrones Pandilleros Lo que sea El doctor Trata de atenderlos Lo menos posible Mire Este lleva Tres balazos En la cama Ay déjenlo Un rato Ya voy a venir Para ver si así Se mueren Me decía Él Y sabes Que no se mueren Llega uno Después de una hora A verlo Y todavía están Vivos Yo eso Me decía Él Y no se han muerto Y no vaya a ser Un buen cristiano Que con Con una agua Mal tomada Que hizo Está muriendo Y no se mueren Estos malvados Porque señor Entonces tu palabra Falla No Nosotros fallamos En comprender la palabra Los malos También tienen salud Muchos de los malos No digo que todos Solo estoy diciendo Que si pueden tener salud Porque uno A veces se enoja Porque los malos Tienen salud No mi hermano Los malos También tienen salud Si duran Duran Aguantan ¿Verdad? No se ha fijado Que el hombre O el familiar Suyo Un tío suyo Ha sido bolo Durante 25 años No se ha muerto El señor No vaya usted Que se tome Una coca cola Que anda con un gran ¿Y por qué? Si aquel bolo No se muere Y se echa El alcohol 90 Nada que muñeco 90 puro Con ese se va a morir Ustedes le queda viendo Todavía Con ese se va a morir Y nada Más fuerza agarra Más corto Más corto Si hace Y uno seco Y se dice ¿Por qué los malos? Porque tu palabra Está fallando No Su palabra no está fallando Y dicen No, entonces Bueno, si no Si tiene dinero Si es jefe Si no se enferma Pero su familia está mal A sus hijos Quizás le va a pasar algo Y versículo número 8 Léalo ahí Su descendencia Se robustece A su vista Y sus renuevos Están delante de sus ojos Dice Sus hijos pues crecen Y si hacen grandes personas Esto le está respondiendo Bildad le había dicho Que los hijos De los que no amaban A Dios O los malos Que no tenían hijos Y si fíjense A veces los más malos Son como que fueran Cuyos Cinco, seis hijos Y usted orándole al Señor Por un hijo Hay uno apenas Y se lo digo Y creo que usted Está de acuerdo conmigo Uno apenas Con un hijo Apenas lo logra Sacar adelante Y ellos tienen Seis o siete A ver cómo hacen Para sacarlos Ahora adelante Señor Ayúdame a comprender esto Y es aquí Donde quiero traerle Respuestas a nuestros corazones ¿Por qué los malos Prosperan? ¿Por qué si la palabra Del Señor Dice que Él bendice A los justos Que Él bendice La descendencia De los justos ¿Por qué los malos Prosperan? Esto es lo que Se preguntaba a Job Tratando de O lo que les enseñaba Job a sus amigos Tratando de explicarles Algo en lo que Ellos estaban equivocando Porque recuérdese Nosotros dijimos O hemos dicho Y hemos repetido En muchas ocasiones Que los amigos de Job Estaban tratando De aplicar mal Una verdad En Job Entonces le decían Como vos sos malo Por eso es de estar pagando Porque no entendían razón Y decían Bueno yo este Job No lo he visto O hacer nada Entonces porque está Porque está pasando esto Algo malo De haber dicho No hallaban Su cabeza No hallaba Como explicar esto Y Job se lo quiso explicar Miren Es que la verdad Es que Los buenos Y los malos Podemos ser prosperados El bueno puede tener Cosas buenas Pero también el malo Y le voy a explicar Por qué Para empezar ¿Quién definió Que esa persona Que usted tiene en la mente Porque yo estoy Aquí queriendo Aplicarlo a su vida ¿Quién definió Que esa persona Que usted tiene En la mente Es malo? Usted Muchas veces Nuestra percepción De que esa persona Es mala Es nuestra Me quitó el asiento Ahí en el culto Es malo Ya le puso Se me metió Con la moto En el carro Impido No me dio El vuelto cabal Incircunciso Unas veces Es bien O sea Con algo Media cosa Que le dan a uno No No me saludó Chuco Y uno Con cualquier cosa Anda Acusando De impide Los malos Mira hermano Quien es el dueño Del juicio Es Dios Él puede decir Quien es malo Y quien es no Usted no Así que no ande Definiendo Ese es malo Ese es impío Este no merece No Dios lo puede decidir Usted no Porque nosotros Le quisiéramos Dar el pago A una persona Por algo Que nos hizo El doble Usted Nosotros somos Malos jueces Alguien le debe Cinco dólares A usted Y para usted Esa persona Que a usted Le debe cinco dólares Y no le ha querido pagar Se fuera al infierno Por cinco dólares Ya lo está mandando Al infierno Ojalá se enferme Hermano Si solo No sé Si solo chocaron Y no le pidió disculpas No, no, no Ese merece Que lo atrope A mí me ha pasado Voy manejando Y muchos De los motociclistas No digo que todos Pero muchos De los motociclistas Son bastante atrevidos Y se le meten A uno Y a veces Uno va manejando Y pasa el motociclista A un lado de uno Y le pasa Pegando en el espejo Retrovisor Y no se detienen Ni siquiera decir Disculpas Miren si se lo arruiné Ni nada No, siguen Más rápido Y uno en la mente Ojalá te atropellen Más adelante Por un simple espejo No, si uno es mal juez Si uno fuera el juez del mundo La mitad de la congregación Ya estaría muerto Vos por no sentarte Donde yo quiero Cha Morita Vos por Así Vos por haber dicho Sí, amén Cha Y así Uno es mal juez Entonces No, déjele el juicio A Dios Él sabe Quienes son los malos Y que merece el malo No usted En segundo lugar Una respuesta Para saber Cuando los malos Son prosperados Es que a veces Dios da oportunidades Usted puede decir Ay, el Señor No lo castiga Hermano Déjelo Dios le está dando Una oportunidad Es que la familia De Él No se deshace Déjelo Dios quiere Que si es que la familia Se acerque A la iglesia Juntos Todos recibimos Oportunidades Es más Incluso Dios le está dando La oportunidad A usted Que se arrepienta De ese pecado Que no sabemos Entonces No, no diga Ojalá Ese hombre caiga Ay, déjelo Que Dios le dé La oportunidad Que Dios trabaja A su manera A su tiempo Dios le dará A cada quien Sus cosas Pero es el tiempo En el que Dios decide No el tiempo En el que nosotros Decidimos ¿Por qué los malos Prosperan? Miren A veces Las aparentes Bendiciones Son maldiciones Ay, ese hombre Tiene carro Bendito Los que no tenemos Carro Y por no tenerlo Venimos a la casa De Dios Es que Él come Todos los días Afuera Bendito Los que Dios Nos hizo aguantar Hambre Y por aguantar Hambre Venimos a la casa De Dios Porque bendita Pobreza Que nos hizo Conocer al Señor Amén Ay, no Es que Ese hombre Puede viajar Todos los días A Si quiere A España O esa mujer Puede viajar Todos los días Si quiere A Italia Cada semana Usted ve en su Facebook Ahora en España Ahora en Italia Y le da La ron Roncha a usted Ay, pero qué Mi hermano Bendito nosotros Que no podemos salir Del país Pero por lo menos Estamos en amaneciendo Con Dios Todos los miércoles Entonces ¿Quién gana más? Ellos o nosotros Publiquemos nosotros Aquí en amaneciendo Con Dios Que les dé roncha A ellos Aquí feliz En mi culto Mi hermano A veces las bendiciones Que nosotros Para nosotros Son bendiciones En realidad Son maldiciones Porque si por ese dinero Ellos se alejan De Dios Mejor estar Pobre Si por ese dinero Ellos se apartaron Del Señor ¿Qué? En Estados Unidos En los países Más prósperos El cristianismo Es bien bajo ¿Sabes por qué? Porque lo tienen todo Pero nosotros Como aprendimos A que dependemos De Él Adivine dónde estamos Aquí en la casa de Dios Y eso es mejor Entonces No reneguemos De que Él tiene De que nosotros No tenemos Y termino con esto Al final Lo que importa No es lo que tengamos aquí Al final Es el resultado El eterno Y si va a publicar Esto en su Facebook Ahí me Ahí me Etiqueta Quien sigue pidiendo Limosna Allá en En el infierno Es el rico Y no Lázaro Entonces Lo que importa No es lo que Sufrimos aquí Lo que importa Es lo que vamos A gozar En el cielo Entonces No se fije Ah El malo es prosperado Ah Amén Ahí déje Lo que sea malo Y si Dios Lo quiere prosperar Y si Dios Lo quiere prosperar A usted también No se fije En la otra persona Dios va a trabajar Con él Dios está trabajando Con cada uno De nosotros Dios está haciendo Con cada uno De nosotros Así que la prosperidad Exterior Es una prueba De que Y le pregunto Yo a usted La prosperidad Exterior Es una prueba De la iglesia Verdadera No No se preocupe Si los malos Son o no prosperados No se preocupe Si tienen o no salud No se preocupe Si son jefes O no Eso no le tiene Que importar A usted Lo que le tiene Que importar Es su comunión Con Dios No la de otros No seamos metidos En los planes De Dios ¿Verdad? Termino con esto Dice Le preguntaron Al señor Pedrito Señor le dijo Nosotros hemos entregado Mucho por ti ¿Qué vamos a tener En el cielo? Entre una de las Respuestas del señor Él esboza Una parábola La parábola Del señor De la viña Y le dice Mira había un señor De una viña Que contrató A unos a una primera hora Otros a la segunda hora Otros a la tercera hora A todos le dio Lo mismo Pero los de la primera hora Comenzaron a renegar ¿Y por qué a este Le diste lo mismo? Y el señor le dijo Y si yo quiero hacer Con lo que es mío ¿A ti qué te importa? Deje que el señor Administre sus cosas Usted solo preocúpese Por andar bien Con el señor Amén Démosle un fuerte aplauso Al señor Y vamos a orar